La desnutrición es una de las causas más frecuentes de padecimiento de anemia en los niños. Según los datos de las Naciones Unidas, el hambre afecta al menos 47 millones de personas en América Latina y el Caribe, siendo afectados mayormente los niños menores de 5 años. Hoy, aquí en Sanamente, abordaremos el tema de la anemia, conoceremos sus causas, complicaciones, también conoceremos la realidad que se está viviendo en el mundo acerca de esta enfermedad y quiénes afecta con más intensidad. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema, con gusto podemos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy sobre la anemia. ¡Bienvenidos! El día de hoy nos acompaña el Dr. Isaí Sebadúa. Él es médico con especialidad en medicina interna y vamos a conversar con él sobre la anemia, un problema bastante frecuente en nuestra población. Así que, Isaí, te doy la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado y para hablar de un tema tan importante como la anemia. Así es. Defínenos qué es la anemia, Dr. Sebadúa. Defínenos qué es la anemia. Sí, para saber qué es la anemia hay que tener algunos conocimientos previos para tener una visión clara de lo que es la anemia. En primer lugar, hay que saber cómo se produce la sangre. La sangre normalmente se produce en una parte del hueso, que es la médula. Ah, qué interesante. Entonces, el hueso es el que produce la sangre. Sí, efectivamente. Ahí en el hueso hay unas células madres que son las encargadas de producir la sangre. Hay otros órganos del cuerpo que también producen sangre o ayudan al proceso de diferenciación de la sangre. Entre ellos el hígado, el vaso también y el riñón, que también produce eritropoyetina, que es un estimulante para la producción de sangre. Cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, vamos a encontrar que hay dos componentes principales. Uno es el plasma, que es el líquido que hay en la sangre, y el otro son las células, que se llaman también elementos formes. El plasma sirve para transportar, es un líquido que transporta. Hay nada en las células. Hay nada en las células. Contiene sales, glucosa, anticuerpos también, proteínas, todo eso para ayudar al cuerpo en diferentes funciones. La otra parte, que son las células, se componen principalmente de tres células diferentes. Unas son las plaquetas, que ayudan en la coagulación. La otra son los leucocitos, o glóbulos blancos, que esto sirve para la defensa contra ciertos agentes infecciosos, sobre todo. Y el otro es los eritrocitos, o glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que se usan para diagnóstico de anemia. El glóbulo rojo está compuesto por sustancias diferentes. Un glóbulo rojo es como un globito que está aplastado. Entonces, ahí adentro va lo que se llama hemoglobina, que es una proteína. Eso tiene hierro y tiene otra proteína que se llama globina. O sea, la hemoglobina está dentro de esta célula, de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Y la función de los glóbulos rojos es llevar oxígeno a los tejidos para que hagan su función. Eso pasa por todo el cuerpo y le lleva el oxígeno. Y también regresa el bióxido de carbono, que es el producto de desecho y que se elimina al final por los pulmones. Entonces, para definir anemia, pues tomamos el valor de hemoglobina. Una hemoglobina baja quiere decir que hay un paciente que tiene anemia. La hemoglobina baja se tiene que ver también en relación a la edad del paciente, al sexo del paciente también. Por ejemplo, si una paciente está embarazada también. Y también interfiere la altitud a la que se viva. El lugar donde viva. El lugar donde vive. Sí. Entonces, cuando la hemoglobina baja, se dice que hay una anemia. Que esto es normalmente cuando la hemoglobina baja de 14 en los hombres, de 12 en las mujeres o en las embarazadas cuando es menor de 11. Ok. Entonces, ahí ya estamos hablando de anemia. Se mide entonces hemoglobina y con eso se da el diagnóstico. Sí. ¿Verdad? Y doctor Cebadúa, ¿cuáles son las condiciones que pueden llevar a una persona a desarrollar anemia? Sí, este, hay varias condiciones y depende del tipo de anemia, ¿no? Este, una anemia se da a veces porque se pierde sangre. Ok. Entonces, algún accidente que provoca un sangrado, pues es una pérdida de sangre. También, por ejemplo, una persona que tiene parásitos también es una pérdida de sangre. Ok. Hay personas que tienen enfermedades inflamatorias en el intestino y que pierden de forma crónica sangre, ¿no? Ok. Entonces, este, esa es una causa. La otra es, este, alguna enfermedad también crónica que va exigiendo más, este, productos de sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, un cáncer también o alguna otra enfermedad, una infección muy crónica también es una causa de pérdida de sangre, ¿no? Otra causa es, este, por ejemplo, en el embarazo. Ok. Ahí se necesita, pues, formar un nuevo ser y entonces todo eso requiere más sangre, más nutrientes y eso hace que también, este, la, la persona embarazada pueda disminuir su hemoglobina, ¿no? Los niños que también están en un crecimiento rápido, pues, necesitan más nutrientes de forma muy rápida, ¿no? Si el aporte o la ingesta de alimentos no suple eso, pues, desencadena una anemia, ¿no? La causa que es sangrado, este, que es un accidente de forma rápida y pierde mucha sangre, ¿no? La mayoría son más lentos. Y, ¿cómo se puede dar cuenta? ¿Hay algún síntoma, algo que pueda indicar a la persona que pueda estar teniendo anemia? Sí, este, inicialmente, si son cosas crónicas, este, no se siente nada, ¿no? Va desde no sentir nada hasta sentir muchos síntomas. Si la sangre se pierde de manera rápida, pues, va a tener, este, síntomas relacionados a la falta de oxígeno, ¿no? Ok. En los tejidos. Cansancio, fatiga, sí. Cansancio, fatiga, debilidad, este, incluso, este, palpitaciones. Si perdió sangre ahorita, pues, tendría mucha sed también, porque el cuerpo trata de, de llegar a un equilibrio otra vez, ¿no? Entonces, este, sed, somnolencia, si es crónico, pues, hasta pérdida de la memoria, el paciente, pues, se torna más apático también. Ok. Y en casos ya más graves, pues, hay, este, desmayos, hay, este, trastornos del corazón, ¿no? También la insuficiencia cardíaca es uno de ellos y, este, y trastornos neurológicos. ¿Y qué aconsejarías a alguien que tiene estos síntomas y que quiere saber si tiene anemia o no? ¿Qué le aconsejarías? Sí, aquí primero es estar al pendiente de los síntomas. Este, se considera que la anemia es algo común. Ajá. Hasta un, hasta un 30% de, de personas, este, presenta anemia en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, este, una es, pues, el, el aporte adecuado en la dieta, ¿no? Hay dietas que son muy estrictas, que empiezan a suprimir ciertos alimentos y eso, pues, también es malo, no repercute. Eh, cuando nosotros sospechamos de que un paciente tiene anemia, pues, lo ideal es acudir a, a una revisión médica. Ok. Eh, normalmente hay que hacer una entrevista, hay que preguntar sobre ciertos factores que puedan producir, este, anemia, algunas enfermedades, y se hace un examen físico. Ajá. En el examen físico nosotros podemos ver si el paciente tiene palidez de sus tegumentos o de sus, este, ojos. Ajá. Este, si tiene palpitaciones, si, este, si se cansa mucho al hacer alguna actividad. Ajá. Todo eso nosotros lo vemos en, en una entrevista, ¿no? Si su, su hígado creció, su vaso creció también, es parte de, de eso, ¿no? Del cuadro de la, de la anemia. De lo que se revisa, ¿no? Ok. Y ya como último, pues, es, este, hacer estudios, ¿no? Los exámenes. Hacer exámenes para descubrir si tiene anemia o no. Ok. Correcto. Doctor Sebadúa, te agradezco mucho por, eh, venir y conversar de este tema. Es bastante amplio. Nos quedaron muchas cosas que, que, que tocar, pero también, este, pues, el tiempo nos gana y tenemos que concluir. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y si tienes preguntas, eh, envíalas, por favor, a las redes sociales. Estamos atentos a ellas. O llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto te vamos a responder. Y no te vayas, que vamos a continuar con este tema aquí en Sanamente. Estudios de la Organización Panamericana de la Salud comunica que en los países en desarrollo existen más de 2 mil millones de personas que sufren alguna deficiencia de hierro. Lo cual, la mitad de estas personas están anémicas. Entre el 50% son infantes menores de 2 años y mujeres embarazadas. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud destacó que 49.5 millones de niños sufren desnutrición aguda en América Latina y el Caribe. Arrojando un total de 700 mil niños que sufren de malnutrición, 4.8 millones de niños con retraso en crecimiento y 4 millones con sobrepeso. Las causas principales son los escasos recursos financieros que se encuentran en estos países y regiones en desarrollo. Las acciones que ha provisto la OMS acerca de este padecimiento destacó que está lejos de alcanzar la meta de combatir la desnutrición en el mundo para el 2030. En esta oportunidad, hemos invitado a la licenciada en nutrición Marisol Brambila para que nos acompañe aquí y podamos seguir conversando de este tema tan importante como es la anemia. Marisol, te doy la bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tema tan interesante toca hoy? Sí, así es. Vamos a hablar, a continuar hablando sobre la anemia. Ya en la primera entrevista hablamos con un experto, un médico experto en este tema y queremos ahora saber desde el punto de vista de la nutrición, qué alimentos o la ausencia de qué alimentos van a llevar a una persona a desarrollar anemia. Claro, especialmente la que más se asocia ahora sí que a la nutrición y que podríamos decir es la falta de hierro en los alimentos. También hay la falta de vitaminas del complejo B, especialmente vitamina B12, el folato, también el ácido fólico. Eso es importante conocerlo y realmente pues hay muchos alimentos que nos pueden apoyar con esta enfermedad. Ahora, es muy común pensar de que el hierro solamente podemos obtenerlo, por ejemplo, de las carnes o que el hígado de pollo, ¿no? Todas esas cosas que se comentan, ¿no? Las vísceras. Las vísceras. Hay que comer eso para no tener deficiencia de hierro. ¿Es esto verdad, Marisol? ¿Cuál es la mejor fuente de hierro? Claro. Podemos encontrar o hay dos fuentes de hierro, especialmente hay unos que se llama emo, ¿verdad? O no, emo. Sí, esto es muy importante conocerlo. Y también nosotros podemos saber que en los alimentos de origen vegetal podemos encontrar gran cantidad de hierro, pero este no se asimila de una manera tan rápida como lo hace justamente lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Lo del hígado, las vísceras y demás. Pero déjeme decirle que cuando nosotros tenemos una alimentación balanceada, ¿qué quiere decir esto? Que contamos con varios grupos de alimentos que hacen que tu cuerpo funcione mejor. Por ejemplo, si usamos frijoles, que es tan común en nuestro país, ¿verdad? Usamos lentejas, garbanzos. Y a esto, en nuestra comida, también usamos ensalada, bueno, en la ensalada le ponemos limón mayormente como un aderezo. Este se convierte en un fijador muy importante para que se pueda generar el hierro, que es mucho más, podemos decir, asimilable que algún alimento de origen animal. Además que con los alimentos de origen animal no solamente se consume el hierro, sino todas las toxinas que vienen con él, ¿verdad? Así es. Así que de esta manera no solamente estamos aportando hierro a la alimentación, estamos aportando vitaminas, minerales, carbohidratos complejos, proteínas, antioxidantes, bueno, todo lo que tu cuerpo necesita. Algo interesante que mencionas es que la combinación de ciertos alimentos hacen que sus componentes se puedan optimizar, se puedan absorber, se puedan utilizar mejor en nuestro cuerpo. Claro, esto es importante, es importante conocerlo porque muchas veces lo que hacemos es tener solamente el gusto por un grupo de alimentos. Una sola cosa. Una sola cosa. Especialmente cuando son niños, que el niño dice, es que me gusta solo esto y los padres realmente por decir, bueno, con que coma algo, ¿verdad? Pero no se está nutriendo de una manera apropiada y muchas veces esto tiene que ver con la falta de nutrientes, la anemia por falta de hierro. Ahora, si ya tengo anemia o mi hijo tiene anemia, ya lo revisó el doctor, vio que pues no tiene ninguna causa tratable de anemia en el sentido de que hay que tratarlo con algún procedimiento o alguna cirugía o algo, ¿cómo puedo hacer para aumentarle el nivel de hemoglobina? Porque pues se puede hacer, ¿no? Con los alimentos. Claro, se puede hacer con algo muy fácil. Hacemos jugo, por ejemplo, de betabel y a este se le van a poner unas gotitas de limón y esto es muy importante conocerlo. La otra es que si consume lentejas o frijoles, no necesariamente le tiene que poner el limón al caldito como tal, pero sí en el día haber consumido alimentos que tengan vitamina C especialmente. Si consumimos guayabas, si consumimos también aquí mandarinas, naranjas, toronjas, durante el día, pues va a ser la intención, ¿no? De que tu cuerpo pueda absorber mejor el hierro. Para esto también es importante conocer que las hojas verdes te van a ayudar mucho para que la absorción de hierro pues pueda ser mejor. Uno de los componentes que me llama la atención es el que mencionas, el limón, el jugo de limón, es por la vitamina C, es por algún otro componente. Es por la vitamina C que hace, ¿verdad? La parte de que se pueda fijar ese hierro en tu cuerpo, porque una cosa es que el alimento tenga hierro y la otra es que lo absorba. También mencionaste las hojas verdes. ¿Podemos hacer jugos verdes también o cuál es la sugerencia? Podríamos hacer, si la persona es adulta, ¿verdad? Normalmente podría aguantar, como quien dice, un poquito más el sabor de las hojas verdes intensas. Pero si no, realmente es algún niño pequeño que normalmente esta enfermedad por falta de hierro es propia en, ahora sí que se da más en los niños. Bueno, lo que pueden hacer es un jugo pequeño de unos 60 mililitros de jugo de naranja y a este le vamos a poner o le vamos a licuar ya sea una hoja de hojas, como puede ser incluso lechuga, le vamos a poner espinacas o le ponemos acelgas. Y eso va a ser como que estamos haciendo un cambio, ¿verdad? De nuestro jugo. Lo vamos a ver verde, pero te vas a ver rico y la absorción a tu cuerpo va a ser mejor. Una cápsula importante de hierro para nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, así es. Marisol, nuevamente te agradezco por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y compartir estos consejos. De nada. Muy bien, amigos. Si tienes dudas, por favor escríbenos. Recuerda, estamos en las redes sociales y también llámanos a los teléfonos que ves en pantalla para resolver tus dudas. Con todo gusto lo vamos a hacer. Así que queremos que te quedes aquí con nosotros porque vamos a continuar. ¿Ya conoces el programa Adelante? Es un programa de estilo de vida saludable que incluye una evaluación integral del estado de salud y el desarrollo de un plan personalizado a tus necesidades. Diseñado por profesionales de la salud en el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota. El equipo multidisciplinario realiza una evaluación, manejo y seguimiento integral de cada participante. También desarrolla un plan terapéutico que hará énfasis en la modificación de conductas que dan origen a las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el cáncer. El equipo de nutriólogos evalúa el estado nutricional y hábitos alimenticios para poder adaptar las dietas a las necesidades y padecimientos del participante. Creemos que tomar el control de tu bienestar es el desarrollo de conductas sanas, acciones orientadas al manejo del estrés y desarrollar conexiones sociales saludables. Por lo que nuestro equipo de psicología te acompañará en el proceso. El camino hacia el de salud está en tus manos. Te invitamos a tomar el control y a lograr tus metas. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Sin duda, nuestra sangre necesita estar en buenas condiciones para que la oxigenación de nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Si presentas síntomas de cansancio, fatiga pronunciada, problemas gastrointestinales o algún sangrado fuera de lo normal, no dudes en visitar a tu médico para una detección oportuna de tu problema. También te invitamos a compartir con tus amigos y familiares esta importante información que presentamos. Puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.